Hola jugones, bienvenidos a otro vídeo sobre conceptos y curiosidades en juegos de mesa y hoy vamos a hablar sobre un concepto muy interesante que es el concepto de dificultad, inspirado por esta frase que podéis oír a cierta gente que es a mí me gustan los juegos difíciles, esto me llevó a reflexionar sobre qué significa que un juego sea difícil, qué tipo de juego le gusta a la gente que dice a mí me gustan los juegos difíciles y esto es muy interesante porque resulta que si nos metemos en profundidad como muchos conceptos que intuitivamente son sencillos pero cuando estudiamos a fondo no es nada sencillo decir qué es exactamente un juego difícil como dice el meme de los simpsons pero señor mcler que es el adn y el señor mcler no sabe ni qué responder no pues si nos planteamos que es un juego difícil resulta que podríamos encontrar muchos tipos de respuesta diversa vale hay gente que considera un juego difícil como un juego que tiene muchas reglas que son complicadas y que son difíciles de aprender entonces para ellos un juego difícil es un juego difícil de aprender y difícil de jugar vale sin embargo no es mucha gente la que limita su concepto de juego difícil a vamos a decir complejo vale porque en realidad lo que estamos hablando aquí es de complejidad en las reglas así que este caso nosotros en este vídeo no lo vamos a estudiar vale vamos a estudiar el concepto de dificultad y nos vamos a limitar a los juegos cooperativos o solitarios porque aunque también se podría estudiar el concepto de dificultad en juegos competitivos pues normalmente los juegos competitivos no en todos pero si en gran parte la dificultad va asociada a tu contrincante es decir si tu contrincante es muy bueno para ti será difícil ganar si tu contrincante es pues peor que tú o malo para ti será fácil ganar aunque aquí habría que estudiar un millón de cosas como el componente del azar y cómo inclinar la balanza en un sentido o en otro los tipos de habilidades y pero nos vamos a meter en esta historia en este vídeo nos vamos a limitar a juegos cooperativos o puramente solitarios vale entonces en estos juegos podemos ver que muchísima gente considera un juego difícil como un juego que tienen un índice de derrotas igual o superior al 50% es decir si ellos ganan sólo la mitad de las veces o ganan menos de la mitad de las veces para ellos eso es un juego difícil entonces están creando por un criterio puramente estadístico que es cuando la partida ha terminado cuántas veces he ganado sobre 100 partidas sobre las que sea qué porcentaje de derrotas o de victorias obtengo vale y el problema está en que yo creo que la mayoría de la gente que habla de juegos difíciles refiere a este a esta noción es decir al índice de derrotas vale pero como veremos en este vídeo no es el único criterio para considerar un juego difícil vale podemos considerar un juego difícil también atendiendo a la curva de aprendizaje estratégico es decir en los juegos que requieren estrategia esa estrategia tiene una curva de aprendizaje el aprendizaje puede ser más fácil o más difícil y esto convierte el juego también en difícil y el problema es que estos dos conceptos no son equivalentes uno con el otro como podemos ver aquí vale son dos conceptos diferentes y muchísima gente no los diferencia cuando habla de juegos difíciles y así como vamos a ver en este ejemplo podemos tener curvas de aprendizaje vamos a decir duras o fáciles con el índice de derrotas mayores o menores del 50% o muy exagerados y una cosa no tiene nada que ver con la otra vale entonces el concepto juego difícil engloba diversos juegos muy diferentes que vamos a intentar digamos desmarcar unos de otros en este vídeo vale vamos a empezar por lo más sencillo no si yo te propongo el juego de adivina cara o cruz y lanzó la moneda vale pues esto equivale a tener una bolsa con dos bolas entonces podemos sacar una que pone la v de victoria o podemos sacar la otra que pone la d de derrota es decir la victoria derrota está normalmente al 50% vale si juegas muchas veces y si las matemáticas nos dicen que si juegas un número de infinito de veces tu porcentaje de victorias va a ser el 50% vale el verde simboliza el azar vale entonces bueno pues esto es un juego con 50% de victorias no es muy fácil ni muy difícil está justo en la media vale pero si jugamos otro juego que es tira el dado y ganas si sacas un 6 vale y si sacas cualquier otro número has perdido resulta que tenemos un 16,6 periodo por ciento de porcentaje de victorias vale es como si me tiramos la mano en una bolsa y hubiese seis bolas y cinco tuviesen una d de derrota y una tuviera una v de victoria vale matemáticas básicas entonces este juego sería un juego realmente muy difícil de ganar un 16 por ciento de victorias pues es un 84 por ciento de derrotas vale y esto podría ser considerado un juego muy difícil sin embargo dudo mucho que a la gente que dice a mí me gustan los juegos difíciles les gustase este juego porque porque están incluyendo otro concepto además del concepto de dificultad dentro de su noción de juegos difíciles como veremos vale vamos a hablar del juego al que veneramos en este canal si seguís este canal ya sabéis qué juego es este space space hulk death angel vale y resulta que space hulk death angel tiene una reputación de ser casi imposible de ganar cuando veis la lista de juegos en solitario difíciles pues la gente bueno yo me sorprendo bastante vale pero ponen death angel ponen viernes también ponen ghost stories bueno casi todos los juegos que se juegan este canal y otros que no se juegan no y entonces esto puede ser cierto si jugáis vuestras primeras partidas y oís a la gente la gente dice de 14 partidas una victoria vale y esto es lo que simboliza esta bolsa es decir es como si me tires mano en la bolsa removierais y hay una bola que tiene una v de victoria y hay 13 bolas creo que son 13 que tiene una d de derrota entonces esto qué significa esto significa que tú al azar igual que cuando estás tirando cara o cruz cuando estás tirando un dado pues porque el dado te sonríe vas a ganar una vez de cada 14 y sin embargo al azar es decir sin emplear ningún tipo de táctica o estrategia vas a perder 13 veces de 14 vale que es lo bonito de space hulk death angel pues lo bonito de space hulk death angel es que a medida que vas aprendiendo a jugar el juego puede ir incrementando su porcentaje de victorias porque porque te permite ir eliminando estas bolas que son verdes que simbolizan la suerte y irlas reemplazando por fichas de victoria o por bolas de victoria que no se deben ya al azar sino a la estrategia es decir el color rojo aquí simboliza vuestra profundidad estratégica en el juego entonces a medida que vais jugando cada vez más a la de fengel si vais prestando atención y vais aprendiendo cosas de vuestras derrotas el juego os va dejando tener mejores posibilidades de ganar porque va eliminando escenarios en los que la suerte ha hecho que el resultado final sea una derrota y va incluyendo en lugar de esas derrotas victorias que se deben a tus decisiones estratégicas vale y así podríamos llegar a dominar el juego por completo y pues tener un índice de un 97 por ciento de victorias más o menos si jugáis a dobles y jugáis en solitario es un poquito más difícil pero si jugáis a dobles podéis ganar 13 veces de cada 14 la vez que perdéis pues se debe a la suerte por eso es tan verde porque es la vez en la que constantemente una y otra vez el dado os fastidia os fastidia os fastidia entonces eso se da una partida de cada no sé 15 los porcentajes están puestos un poco o sea no son ciencia vale una vez de cada 15 una vez de cada 20 una vez de cada 10 depende también de la persona no la idea es que death angel te deja ir sacando esas fichas de derrota y sustituirlas por victorias estratégicas vale donde andas había derrota por suerte pues sí sigue estando porque al fin y al cabo death angel tiene un dado y tiene cartas pero death angel es un juego muy en el azar es muy controlable vale e incluso podéis reemplazar la ficha que teníais en verde aquí donde antes ganabais por suerte pues ahora cuando ganáis ya nunca es por suerte siempre es por victoria estratégica vale cuando tenéis dominado el juego vale entonces qué es lo que le pasa a death angel death angel pues bueno es decir pues entonces para ti no es un juego difícil no es un juego difícil en el sentido de que puedo tener un alto porcentaje de victorias pero lo que me interesa death angel es lo que pone aquí la curva de aprendizaje vale entonces esta es la curva de aprendizaje de death angel si tenemos aquí todo lo que podéis mejorar en el juego y aquí la línea temporal es decir va a transcurrir muchísimo tiempo y vais a mejorar muy 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 poquito a poquito muy levemente vale si estáis por aquí por la mitad más o menos 50 por ciento de victorias os falta ha transcurrido muchísimo tiempo vale para alcanzar el 50 por ciento de victorias y luego ya una vez supongo tienes más del 50 por ciento de victorias te disparas hasta casi el 100 por cien cuando ya dominas el juego al completo pero death angel es un juego difícil porque su curva de aprendizaje es muy dura de dominar es decir exige mucho tiempo para mejorar en death angel exige mucha reflexión exige mucha profundización exige mucho análisis y exige pues que el juego te guste si obviamente no te gusta pues no vas a jugar más de dos partidas no creo que puedas mejorar tu 10 victorias demasiado vale entonces yo considero death angel un juego difícil a pesar de que que me lo paso casi siempre porque su curva de aprendizaje es dura vale hay gente a la que se da mejor y hay gente que se da peor pero por lo que yo leo en los foros pues hay gente que se queda aquí vale no es capaz de pasar de la bolsa con la victoria al azar y el resto todos derrotas al azar vale bueno si estudiamos otro juego como mistfall del cual también tenéis reseña en el canal mistfall si no le dais serratas al juego hay dos personajes vale que están completamente rotos vale os podéis pasar el juego el 100% de las veces con ellos vale si jugáis a run age que es otro juego en el cual también hay partidas en el canal run age tiene cuatro monedas de juego en una de las modalidades se llama el regreso de los señores dragón aquí en inglés el return no resurgence el resurgir resurgir de los señores dragón resurgence of the dragon lords pues resulta que si tú juegas a run age al resurgir de los con los dakan que es la facción de los humanos vale o juegas a mistfall con algunos de los personajes que son muy buenos sin erratas en tus primeras partidas todavía no dominas ninguna estrategia pero el juego es tan 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 fácil que simplemente sin saber lo que haces vas a ganar dos partidas de cada tres o sea 66% es como si me tiras mal a la bolsa y en dos casos de cada seis porque se da una mala combinación de cartas al barajar o porque el dado que hay en run age no te sonríe saca muchas calaveras no o porque en mistfall aparecen cartas de tiempo especialmente duras pues pierdes pero qué es lo que pasa que a medida que vas aprendiendo a jugar pues resulta que eres capaz de con planificación perfecta te lance lo que te lance el juego ya te puede lanzar las peores cartas de enemigos o de tiempo en el caso de mistfall o en run age los peores eventos o las peores tiradas del dado que si tú sabes qué cartas comprar como mejoras tanto en mistfall como en run age ganas el 100% de las veces y te acabas de reemplazar todas las bolsas de azar de la bolsa por bolsas de estrategia con una condición de victoria segura entonces un juego que tiene un 100% de victorias es lo que se llama un juego fútil es decir es lo que se conoce popularmente en los foros como un juego roto un juego que tiene una estrategia ganadora al 100% de las veces vale si yo me pongo a jugar al resurgir de los señores dragón en solitario en run age con los dakan no hay forma de perder es decir es que aunque el juego me lanzara lo peor que tiene quedaría al 100% de las veces y si me pongo a jugar a mistfall con arani o con venda y no tengo ratas en el juego yo gano el 100% de las veces vale no importa todo lo duro que se ponga el juego contra mí vale así que mistfall por desgracia tiene una curva de aprendizaje en el que enseguida y en run age igual te das cuenta de qué es lo que hay que hacer vale entonces en muy poco tiempo ya veis subís y llegáis al tope que es la victoria total no en seguida a lo mejor aquí ya estás en un 83% de victoria es decir en cuanto sabes qué hacer tácticamente eres capaz de reemplazar una derrota al azar para una victoria táctica y el resto de victorias al azar se empiezan a convertir victorias tácticas pues bueno antes de dominar el juego al 100% a lo mejor alguna una vez de cada seis vas a perder por el azar y una vez de cada seis vas a ganar por el azar pero cuatro de cada seis ya estás ganando por táctica y enseguida te plantas en 100% de victorias entonces por eso la curva tiene esta forma y es mucho más pronunciada vale que en de zengel que si recordáis es exactamente la curva contraria vale bueno vamos con símbolo arcano también muy conocido y también hablamos mucho de en el canal no y símbolo arcano es un juego que nadie jamás yo creo lo consideraría difícil vale si sabes un poquillo sin haber jugado nunca al símbolo arcano sabes un poquillo de dados y de estadística la primera vez que juegas yo creo que fácilmente tienes de 14 bolas dos derrotas que se deben al azar y 14 victorias que se deben al azar es decir perder al símbolo arcano es complicado vale entonces cuando estás aprendiendo pone aprendiendo entre comillas porque ya veis que como veremos luego no hay mucho que aprender vale casi un 90% de victorias y si el problema del símbolo arcano es el siguiente si sabéis jugar y acabáis dominando el símbolo arcano fijaos bien esta bolsa se transforma en la siguiente que es todas las victorias que antes se debían al azar en realidad no cambia mucho porque ahora se ven a la estrategia pero es que no hay mucha estrategia que aprender en símbolo arcano es decir las decisiones que hay que tomar son casi siempre obvias y lo que vais a hacer es reemplazar una de las derrotas que se deben al azar que es en plan pues yo que sé se nos ha pasado por ejemplo que cuando estaba aventurado a la medianoche sucede esto y nos puede matar a varios personajes y eso desencadena que se despierte el antiguo cuando no estamos preparados o a lo mejor no reparas en el hecho de que que te bloqueen dos dados verdes pues si te está perjudicando en fin detalles muchos detalles una partida de cada 14 es la que mejoras vale y luego si pues a lo mejor una partida de cada 14 también vas a perder porque se da una secuenciación yo creo que aquí los números serían mucho más altos como digo esto siempre esto refleja lo que hay en la bolsa pero no tiene por qué ser exacto para el juego no he hecho análisis estadístico para cada juego vale una partida de cada 20 no sé puedes perder por el símbolo arcano porque de pronto se bloquean todos los dados verdes ninguna de las aventuras es adecuada para tu personaje etcétera se puede dar vale pero es muy difícil lo que me interesa ver es que realmente lo único que habéis hecho es aprender lo poco que hay que aprender de estrategia y minimizar incluso más aún la derrota por la suerte vale entonces el problema de símbolo arcano como veis es que la curva de aprendizaje no es que sea muy pronunciada el problema es que no hay mucho donde mejorar es decir como el juego ya de por sí te da un 86 por ciento de mejoras sin tener ni idea pues tu índice de mejora es si veis pues está esta curva es brevísimo no mide menos de la mitad que la curva anterior de zengel o de mitfol que es mucho más alto en mitfol hay más cosas que aprender que en símbolo arcano en de zengel hay muchísimas más cosas que aprender que en símbolo arcano entonces en cuanto te das cuenta de las dos o tres cosas que no debes hacer nunca en símbolo arcano pues qué cartas comprar en dónde gastar los los trofeos ese tipo de cosas y son dos cosas vale entonces simplemente con sustituir oye que no te bloqueen los dados verdes constantemente y acaba con las aventuras que son más fáciles para ti o si no vete a comprar a la tienda ya está hecho vale entonces el problema de símbolo arcano es que no es un juego difícil ni en cuanto a victorias ni en cuanto a curva de aprendizaje vale no hay mucho que mejorar vamos a ver ahora cómo funciona this world of mine vale pues this world of mine si estáis aprendiendo el juego resulta que la gente se queja de que este juego tiene un índice de victorias muy bajo aquí hemos puesto 14% insisto porque lo que refleja la bolsa pero habrá gente que no gane nunca habrá gente que gane 30% 40% no tengo ni idea en cualquier caso casi todo el mundo coincide en que hay más derrotas que victorias entonces si estás aprendiendo yo creo esto es bastante significativo vale puede haber dos bolas al azar que te dan la victoria porque los dados y las cartas te sonríen y el resto te dan la derrota vale entonces el problema this world of mine es que apenas tiene mecanismos para contrarrestar el azar vale apenas tenemos lo que se llama el margen de maniobra del player agency entonces simplemente dominar this world of mine significa la victoria que se da por suerte ahora se da por estrategia porque sabes que tienes que reparar la casa enseguida para que no entre el frío comprar la estufa y saber dónde hay que ir por las noches y cómo comerciar vale y eso son tres cosas vale entonces el resto de las derrotas siempre van a estar ahí porque el azar es omnipresente en este juego con dados que no tienen ningún medio para ser controlados es decir no hay ninguna forma para contrarrestar la mala suerte en this world of mine entonces mejorarlo significa meter tres bolitas rojas de estrategia y el juego digamos pone un tope aquí no nos deja meter más bolitas de estrategia vale nuestro margen de mejora estratégico que es la parte roja en death angel es todo esto y si hay un 10% a lo mejor vamos a decir un 7% lo que queráis una parte muy muy diminuta de azar y en this world of mine sin embargo nuestro margen de mejora es este de aquí y el tope que es la parte del azar que es el verde es este de aquí es decir por mucho que domines this world of mine nunca vas a ser capaz de aumentar tu porcentaje de victorias en más allá de lo que quiera el azar vale entonces aquí está la paradoja no hay juegos que son fáciles de aprender y difíciles de dominar y death angel podría ser uno de ellos que es las reglas se aprenden en en tres tres minutos no me vengáis con que el manual es horrible etcétera si veis un buen vídeo en youtube que os enseñan las reglas o las enseñan tres minutos pero que es conocer las reglas no significa que podáis ganar el juego es muy difícil de dominar this world of mine sin embargo tiene un millón de reglas hay un montón de barajas que se rebarajan tienes que recordar las reglas ocultas que recordar que este juego tiene reglas ocultas en no en el manual sino en el libro de historias es decir es un pifostio montarlo y recordar todas las excepciones y jugarlo etcétera si tiene un montón de gracias un montón de barajas y un montón de reglas ocultas pero es muy fácil de dominar si al final tu estrategia se resume en esto esto y esto porque si no mueres automáticamente vale this world of mine no te permite un gran desarrollo de pensamiento estratégico vale se limita a la suerte del lado a la suerte de las cartas y no la cagues haciendo lo que no debes hacer ahí está tu margen de estrategia vale hay otros juegos como pandemic la primera edición de 2008 vale el resto no las he jugado o como un juego que a lo mejor conocéis se llama dark darker dark darkest que es de zombies vale david auslos pandemic de matt lico que si mal no recuerdo en el cual pues digamos que no hay una sola bolsa vale hay una especie de dos bolsas cuando domináis el juego vale en pandemic se puede dar una situación increíblemente para mí injusta que es que primero sacas una bolsa de sacas una bola de esta bolsa vale si sacas la bolita que pone derrota ya se acabó es decir ya no puedes ganar no saques una segunda bola de esta bolsa porque has perdido es decir en pandemic tal y como están las cartas vamos a decir colocadas en el mazo inicial puede ser que el puzzle no tenga solución decir que por muy bien que tú lo hagas no importa porque ninguna de tus decisiones va a contar porque no hay forma de evitar la derrota en forma de cascada por infección de virus etcétera etcétera no y en dark darker darkest se puede dar la misma situación y es que tú necesitas una serie de códigos de la baraja que puedes sacar de varios objetos pero a lo mejor esos códigos no están en el mazo y por mucho que los busques pues no puedes ganar vale quizá se podría decir que ghost stories funciona de forma similar porque en ghost stories hay partidas que yo creo que aunque jugues muy 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 bien a menos que tuvieras una suerte absolutamente increíble con los dados vale pues si en un momento dado del mazo de fantasmas de ghost stories se encadenan seis fantasmas y dos viudas negras por ejemplo y dos cabezas cortadas ya puedes ser un artista de ghost stories que eso no lo ganas vale pero ghost stories en este caso tendría una bolsa a lo mejor yo que sé con 15 20 bolas y una de ellas o dos serían derrota automática el resto serían en blanco porque todavía podrías ganar con otra configuración distinta y talento vale entonces si sacáis una bola en blanco en pandemic o en dark darker darkest dice vale el mazo tiene una configuración ganable y ahora miramos la segunda bola que sacáis que se compone de derrotas al azar y de victorias estratégicas vale entonces una partida cada tres la vais a perder porque si dependiendo del azar y dos partidas de cada tres van a depender de cómo juegues de bien o de mal y de la suerte que tengas con la configuración de los dados en dark darker o con qué decisiones tomas y a dónde vas y cómo puedes prever las cartas que se rebarajan en pandemic etcétera etcétera vale es decir es un juego difícil a la gente le gusta mucho este tipo de juegos pero a mí no me gusta especialmente porque no me gusta digamos que el juego te ponga un reto insoluble sin que tú lo sepas vale es otra forma de crear dificultad en un juego vale es decir una condición a priori que es irresoluble vale si recordáis también en el vídeo de varianza y player agency hablamos de hostage negotiator vale en cuando dominas hostage negotiator pues es casi peor que pandemic por ejemplo porque tienes que sacar una bola de estas tres de esta bolsa en primer lugar vale y resulta que tal y como está organizado el mazo de terror en el juego del negociador de rehenes pues el mazo te da la victoria y ya no saques una segunda bola porque por muy mal que lo hagas y muy mal que juegues se podría dar pero ya todo te viene muy de cara y la victoria está casi garantizada vale sin embargo si sacas esta segunda bola significa que el mazo de terror tiene todos los peores eventos o casi todos y no hay forma de ganar por muy bien que juegues y si sacas esta tercera bola significa que el mazo pues al azar ha salido bien configurado es decir es un reto soluble y entonces nos vamos a la segunda bolsa y aquí pues puede ser que echando mano saques una derrota al azar si sacamos la bola en blanco o saques victorias al azar o saques una victoria debida a tu planificación táctica es decir una vez sabes qué cartas comprar y cómo jugarlas siempre vas a comprar las mismas siempre vas a jugar las mismas es un juego en el que la táctica se agota enseguida exactamente igual que en símbolo arcano vale o que en this world of mine no hay mucho que puedas hacer aquí vale bueno vamos a ver por último el caso del señor de los anillos el living card game el juego de cartas de edge y nos vamos a centrar este juego el juego del señor de los años tiene escenarios fácil escenarios difíciles escenarios con un reto asequible es decir todo lo que os podéis imaginar porque tiene cientos de escenarios vale pero vamos a centrar en uno de los tres que vienen en la caja inicial que es el de escape de dolgul dur y este escenario tuvo fama durante muchos años de ser el más duro que hay en ningún juego de cartas por lo menos en el más duro de señor de los anillos sin duda vale hasta que salió de la traición de raudur cómo se llama este bueno un cueste en el que tienes que ir con con amarciul y eso es una locura tienes que enfrentarte a un nigromante que va a caballo ahora no me acuerdo cómo se llama exactamente ese cueste martes no es la traición de raudur es el siguiente bueno ya me acordé la batalla de cardum la batalla de cardum cuando salió la batalla de cardum es todavía peor yo creo que escape de dolgul dur vale bueno entonces si tú dominas el juego del señor de los anillos vale y quieres jugar escape de dolgul dur resulta que la configuración inicial de las cartas del mazo porque hay que levantar tres y capturar tres objetivos digamos hay que vigilar tres objetivos pues ya te puede pasar muchas veces que digas esto ya no hay forma de ganarlo sobre todo si sólo tenéis las cartas del primer ciclo o incluso las cartas del juego base dependiendo de las cartas que metáis incluso aquí puede haber una sola bola en blanco vale y si tienes la suerte de que estas tres bolitas te permiten ganar la partida entonces nos vamos a la parte táctica y si dominas el juego pues es verdad que hay muchísimas cosas que dominan este juego es decir muchísimas uves verdes que se den al azar las tenéis que reemplazar sí o sí por uves rojas que son victorias que se ven a la estrategia vale y aún así porque es un juego de cartas que depende mucho de qué cartas robas de tu mazo y qué cartas te tira el mazo de sauron vale pues hay ciertas posibilidades de perder vale este es un juego de los un escenario vamos a decir de los más difíciles vale en resumen si consideramos los juegos difíciles por el índice de victorias y te gustan los juegos difíciles porque te gustan los juegos en los que pierdes muchas veces y eso es lo único que te interesa pues te van a gustar juegos como escape de el guldur de ser los anillos la expedición perdida es un juego muy duro que según las cartas que te salgan en el orden que te salgan puede ser imposible de pasarte vale o puede ser que te lo pases y tengas suerte pero depende mucho no sólo de tus decisiones sino de cómo te viene el mazo negociador de rehenes pues ya lo hemos visto también es bastante difícil pandemic muy difícil this world of mine es muy difícil after the virus es un juego de zombies cabezones que tenemos también partidas en el canal pues after the virus after the virus depende mucho de la misión hay misiones que son fáciles y misiones que son muy muy difíciles las que son muy muy difíciles casi siempre dependen del orden en que te vengan las cartas una vez has dominado la estrategia en after the virus que no es muy difícil la dificultad va a estar en cómo te vengan las cartas es decir en el azar vale y si conocéis este juego se llama la sombra de de chulú o kuzulú como lo queréis pronunciar pues también es muy difícil por la propia estructura del juego aquí apenas hay profundidad estratégica que dominar vale sin embargo si consideráis que os gustan bueno luego está el juego difícil por excelencia por índice de victorias que es jugar a la lotería si os gustan los juegos difíciles por índice de victorias pues echar la echar la lotería vale y pues a lo mejor que tienes una posibilidad entre miles vale es todavía peor que cualquiera de estos vale ganar a la lotería como podéis imaginar pues es complicado no pero si os gustan los juegos difíciles porque la curva de aprendizaje es enorme y lleva mucho tiempo dominarla es decir es amplia y además lleva tiempo pues curiosamente el señor dos años que a pedro guldur también entra esta categoría porque no sólo es difícil de ganar sino que también para ganar debes dominar la curva de aprendizaje que es enorme y lentísima vale space alert es difícil de ganar también tiene una curva de aprendizaje complicada y además requiere coordinación con el mismo equipo siempre etcétera vale si jugáis shark and horror el juego de cartas en modalidad difícil pues también tiene una alta curva de aprendizaje y si no domináis la curva de aprendizaje vais a tener un montón de derrotas hasta que consigues vuestra primera victoria de ghost stories ni os hablo porque hay partidas en el cambio ya lo conocéis altísima curva de aprendizaje aliens ojo el juego de los años 80 vale no ninguno de los números que han sacado no el de another day in the core ni el de backhand vale another day in the core directamente lo vendí lo compré y no me interesaba lo que ver ponía el juego lo vendí backhand lo tengo aquí pendiente todavía no lo he jugado tengo que hacer una partida no sé cómo será pero este juego de aliens ya digo los años 80 lo podéis encontrar todavía en para ordenador en versión flash os lo tenéis que descargar y ejecutar pero bueno se puede encontrar vale pues es un juego que es increíblemente difícil y hasta que das con la estrategia apropiada vas a perder muchísimas veces al comienzo cuando das con la estrategia apropiada vas a empezar mucho a ganar muchas veces aunque tiene azar y con death angel pasa exactamente lo mismo hasta que descubres las estrategias vas a perder casi siempre porque el juego no perdona pero en cuanto descubres y dominas estrategias vas a ganar casi siempre es decir es un juego que para mí es fácil pero por curva de aprendizaje lo considera difícil y mucha gente lo considera difícil por índice de victorias cosa que en realidad como tiene una curva de aprendizaje no es muy cierta vale y me queda por decir que bueno tengo otros juegos en mi casa de los cuales no puedo hablar porque todavía no he jugado algunos de vosotros me los habéis pedido vale tengo la casa de pavlov o pavlov no sé si será difícil porque tendrá una curva de aprendizaje alto por simplemente puro azar ya lo jugaré y os contaré tengo también la guerra de nemo nemo sword vale este juego también tiene reputación de ser muy difícil no sé cómo estará conseguida la dificultad ya os lo contaré terminator genesis no el alzamiento de la resistencia pues también tiene fama y ya os contaré y de estos dos juegos lo que espero es que me contéis vosotros a mí en los comentarios del canal porque estos juegos no los tengo y no los voy a comprar vale a pesar de que robinson crusoe todo el mundo me lo ha recomendado me niego a comprarlo básicamente porque este juego es un juego que el diseñador que se llama ignachi chevichek vale se pronuncia ignachi chevichek fusilo un juego español que se llama náufragos y lo plagio y a mí eso pues no me gusta vale me parece que un diseñador español metió mucho cariño en crear un juego se llama náufragos lo llevó a ferias presentó prototipos y la compañía de que dice para la cual este señor diseñó el juego tomó nota y robó la idea sin pagar ni un solo duro de derechos de autor ni citar los créditos ni nada y a mí esa idea me repugna tanto que por eso robinson crusoe nunca va a entrar en mi casa aunque si os interesa ahora mismo está en game found o en kickstarter pero es parecido una edición de lujo de robinson crusoe por 100 euros podéis tenerlo con miniaturas etcétera y tiene fama de ser muy difícil no tengo ni idea si será por índice de victorias o por curva o por curva de aprendizaje contadme en los comentarios y contadme también némesis si es muy difícil por curva de aprendizaje o por índice de victorias que opináis de estos juegos y que opináis de estos tres también que a estos tres ya digo jugaremos como siempre si os ha gustado el vídeo podéis dar like y suscribiros al canal si no lo conocíais es un placer teneros aquí y me despido hasta la próxima con un saludo